Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni creencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que lo pido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni creencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que lo pido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Vamos, vamos, vamos Vamos, dale, 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 dale Juntito a la guacachina Una mañana te vi Juntito a la guacachina Una mañana te vi Y me miraste de mala gana Que yo me muero de amor por ti Y me miraste de mala gana Que yo me muero de amor por ti ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido ¿Cómo quieres que te ame? Si tú me andas engañando Y me miraste de mala gana Que yo me muero de amor por ti Y me miraste de mala gana Que yo me muero de amor por ti A la guacachina que yo la quiero A la guacachina que yo te adoro Y me miraste de mala gana Y me miraste de mala gana Que yo me muero de amor por ti Y me miraste de mala gana Que yo me muero de amor por ti Y me miraste de mala gana Yo me muero de amor por ti Yo me muero de amor por ti Yo me muero de amor por ti Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ay palmero, sube a la palma como tú Ay palmero, sube a la palma como tú Anda que te den, que te den, que te han dado Abuelo y vos colorado Sí, sí Zambita, iré a la palmerita Sí, sí Zambita, iré a la palmerita Preciosa que se asome a la ventana como tú Preciosa que se asome a la ventana como tú Anda que te den, que te den, que te han dado Abuelo y vos colorado Sí, sí Zambita, que mi amor la solicita Sí, sí Zambita, palmero, sube a la palma Nadie siempre su parma como tú Nadie siempre tu parma como tú Anda que te den, que te den, que te han dado Abuelo y vos colorado Sí, sí Zambita, caramba con tu racismo Sí, sí Zambita, caramba junto al camino Junto al camino, madre Así decía como tú Junto al camino, madre Así decía como tú Hasta que te den, que te den, que te han dado Abuelo y vos colorado Sí, sí Zambita, caramba que se moría Sí, sí Zambita Llorándome en el alma Sí, sí Zambita Sí, sí Zambita Que sí, me dirá que sí Será la felicidad El que navega por Dios, Mercedes Ay, verde, de ventiamos a cargar Otra vez que sí Que sí, me dirá que sí Será la felicidad El que navega por Dios, Mercedes Ay, verde, de ventiamos a cargar Ahí, tílo Así Y muchísimo oro Que todo esto yo soy abundante Solo en el querer Soy pobre Abuelo y vos colorado También tengo cobre Tengo metal Y muchísimo oro Que todo esto yo soy abundante Solo en el querer Solo en el querer Soy pobre Al menos subí a la palma Y mire a la barbelita Estoy cantando En una taberna Esta noche me emborracho Me voy de ver pena Estoy cantando En una taberna Esta noche me emborracho Me voy de ver pena Al menos subí a la palma Oí a la barbelita Se va, se va, se va Pichín Se va, se va Con su camisa Al menos subí a la palma Se va, Pichín Se va, se va Con su camisa Haciendo memorias Me mando yo Caray Corta las manos Para nuestra final De la categoría infantil Paletas 8, 9 y 10 Para la calificación ¿Lista mesa del cómputo? 8 y 10 Ok, 8 y 10 Para la calificación Puntaje entonces Para la pista 2 Pareja 154 Listos ya 10, 10, 10 8, 10 Y puntaje para la pista 3 Pareja 155 Listos ya 8, 8, 8 10, 8